Buenas cabros, somos Conflicto en Tavito Lo invitamos a que se acerquen un poquito más Acérquense, acérquense No, 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 eso, eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Yo tengo la lata, pongo, leona. ¡Coliciano! ¿Cómo estás, cabrón? ¡Toma el pico! ¡Curao! Nunca perdonar y nunca olvidar. ¡Toma el pico! 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 ¡Gracias! 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 No están cortando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!